Lo que le voy a decir ahora a mi gente, los bancos no le van a estar diciendo porque ellos no ganan mucho dinero en esto. Le voy a estar ahorrando miles y miles de dólares. Dos formas de bajar el pago mensual de su casa en dependencia de qué tipo de préstamo usted tenga. Si usted tiene FHA o convencional. Es llamar al banco y decirle, oye, ya mi casa tiene el 20% de equity. Lo único que usted tiene que hacer es pagarle un appraisal, un avaluador. Que esto puede ser entre 400 a 650 dólares. Puede bajarle de 300 a 500 dólares el pago mensual de su casa. Usted lo último que quiera hacer en estos momentos que estamos hablando ahora con el interés al 6-7% Decir que va a refinanciar para quitarle el PMI. El principal objetivo del FHA, Streamline Refinanciamiento, es permitir que los propietarios de vivienda Reduzcan sus tasas de intereses y pagos mensuales. Hoy les voy a decir mi gente cómo pueden bajarse de 100 a 500 dólares del pago de su casa o más. Lo que les voy a decir ahora mi gente, los bancos no le van a estar diciendo porque ellos no ganan mucho dinero en esto. Así que escuche este video porque les voy a estar ahorrando miles y miles de dólares en cosas que yo me entero casi que por casualidad porque trabajo en este negocio. Les voy a estar hablando de dos formas de bajar el pago mensual de su casa en dependencia de qué tipo de préstamo usted tenga. Si usted tiene FHA o convencional. En uno de ellos, si se queda hasta el final, les voy a estar hablando de cómo sin poner dinero de su bolsillo y posiblemente sin tener buen crédito, posiblemente ni le requiera que usted esté trabajando. Les voy a estar hablando cómo hacer un Streamline FHA, que es una forma de refinanciar su casa que no tiene muchos requisitos. Y les voy a estar diciendo los otros que un préstamo convencional, no sé si sabía que no tiene que refinanciar la casa y puede bajarle y quitarle lo que es el PMI, Primary Market Insurance, que es la final porque les voy a estar hablando de los requisitos. Y el primer requisito que ellos piden es que les dé un like a este video y que se suscriba y comente y comparte con todos sus amigos. Dice que la educación cuesta, mi gente, pero lo que más cuesta es la ignorancia. Así que felicidad a todos los que están viendo este video porque se está educando de gratis, así que mucho mejor. Para este video le pedí ayuda a mi amigo ChagPT. Primero vamos a tener que saber qué cosa es el PMI o Primary Mortgage Insurance. Bueno, aquí dice que el PMI es un seguro hipotecario privado que se le requiere en muchos casos cuando se toma un préstamo convencional para la compra de una casa y se paga menos del 20% de down payment, es decir, del valor de la vivienda como pago inicial. Este seguro protege al prestamista o al banco en caso de que el prestatario no pueda hacer los pagos del préstamo. Es decir, que si usted perdió el trabajo y no puede pagar su casa y el banco tiene que sacarlo de la casa, eso es lo que va a quedarse el banco con ellos por tener que buscar un abogado, sacarte de la casa y pasar a veces hasta un año o dos. Por eso cuando usted pone el 20% ellos como que están un poco más seguros y se quita ese 200, 300 dólares de más que usted va a tener que tener en el pago mensual cuando no pague ese 20%. Dice, para quitar el PMI de un préstamo convencional de una casa es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley del prestamista a continuación. Se detallan algunas opciones comunes para quitar el PMI. Primero, pagar el 20% de la vivienda como pago inicial. Si tiene la posibilidad de hacer un pago inicial con más del 20% del valor de la vivienda, es posible que no necesite, yo no sé por qué dice que es posible, sino que eso es aprobado por todos los bancos, pues no tienes que pagar el PMI. En este caso, debes comunicarte con tu prestamista para solicitar la eliminación del PMI. Eso sale automático, mi gente. Chao, a veces, porque no te la sale toda. Segundo, esperar que se alcance el 20% de capital en la casa. Si ya tienes un préstamo convencional y has estado haciendo pagos regulares, es posible que hayas acumulado un 20% de capital en la casa. En este caso, debes comunicarte con tu prestamista para solicitar la eliminación del PMI. Aquí voy a dar una cosita porque aquí está la magia de la parte cuando usted compra una casa con un préstamo convencional, donde los prestamistas no te van a estar hablando de eso, porque el prestamista donde gana es cuando hace un refinanciamiento. Entonces, si usted tiene el 20% de su casa, es decir, en este caso ya su casa subió de valor por el mercado o porque usted ha estado pagando todos los meses ahí puntual, ya lleva varios años y pum. Por lo general, cuando ya usted lleva más de 10 a 11 años de la casa, aunque no le ha hecho ningún arreglo en la casa y las casas no hayan subido nada de precio, por lo que usted está pagando en principal, debe haber acumulado ya un 20% por lo que usted está pagando en su casa. Pero muchas veces lo que las personas no saben es que cuando arreglan la cocina, los baños de la casa, hace alguno que otro más arreglo del piso de la casa, eso mi gente le puede rápidamente alcanzar el 20% del valor de la propiedad y eso es prácticamente lo que hacen los flippers. Y entonces usted solamente lo que tiene que hacer es llamar al banco y decirle, oye, ya mi casa tiene el 20% de equity. Entonces usted lo que tiene que hacer, lo único que usted tiene que hacer es pagarle un appraisal, un evaluador. Que esto puede ser entre 400 a 650 dólares, puede bajarle de 300 a 500 dólares el pago mensual de su casa. Depende de cada caso, ¿verdad? Eso sin tocar el interés de la casa. Porque, por ejemplo, si usted quiere refinanciar y usted compró una casa al 3.5% o menos y usted va a refinanciar la obra, pues no le va a convenir porque el interés que está actual en el mercado es del 6-7%. Entonces cuando usted va a refinanciar la casa, se refinancia al valor del interés que esté en el mercado en ese momento. Usted lo último que quiere hacer en estos momentos que estamos hablando ahora, que es en marzo del 2023 con el interés al 6-7%, decir que va a refinanciar para quitarle el PMI. Créeme mi gente que hay muchos abusadores, prestamistas por ahí que están diciendo, oye, usted quiere quitarle el PMI de su casa, venga que yo lo voy a ayudar. Y no le dicen que va a ser más perjudicado por el interés que está en el mercado en estos momentos. Así que ojo con eso porque cuando usted refinancia es por dos razones esenciales y casi que únicas. Hay más razones, pero las esenciales son porque le vas a sacar un dinerito a la casa, es decir, eso es lo que se llama un refinanciamiento cachado, o porque vas a querer bajar el pago mensual de tu casa cuando los intereses están más bajos. Bueno, y tercero, refinanciar el préstamo si las opciones anteriores no son viables para ti. Puedes considerar refinanciar el préstamo para eliminar el PMI si has aumentado el valor de la casa. O has pagado una cantidad significativa del préstamo, es posible que puedas refinanciar el préstamo y obtener un nuevo préstamo sin PMI. Es importante tener en cuenta que cada prestamista tiene sus propios requisitos para quitar el PMI. Dejes de comunicarte con tu prestamista para conocer los requisitos específicos y las opciones disponibles para ti. A mí me encanta como echar GPT, como que se limpia un poco las manos y bueno, lo hace de lo más bien, ¿verdad? Consulta con tu prestamista para que no te metas en problemas. Pero recuérdate que el prestamista es juez y parte porque va a ganar dinero. Por eso, mi gente, es que cuando usted lo que necesita es buscarse un realto de confianza. Porque te voy a decir una cosa entre tú y yo. No todos los realtos saben y tienen esta información que ellos les te dan. Esto lo digo muy humildemente, no quiero decir que sea mejor que nadie ni mucho menos. Pero desafortunadamente no todo el mundo tiene el mismo nivel de detalle. Yo lo hago y yo me sé todas estas cosas porque yo invierto mis propiedades y esto me es un ahorro grandísimo cuando yo lo aplico con mis propiedades. Esto es para las personas que tienen una casa con un préstamo convencional. Pero, Juan Carlos, ¿y qué con la gente que tiene FHA? Bueno, así que felicidades a ustedes a los que llegaron al medio final porque ahí le viene con un FHA. Un préstamo de FHA, un préstamo asegurado por el gobierno. Y aquí te va, ¿qué me dijo mi amigo Cha GPT? Y le pregunté a Cha GPT, ¿qué es un FHA de Streamline y refinanciamiento? Bueno, de aquí te voy a decir lo más importante. Dice que el FHA Streamline y refinanciamiento es un programa especial de refinanciamiento ofrecido por la Administración Federal de Vivienda, FHA, por su sigla inglés, de los Estados Unidos. Este programa está diseñado para ayudar a los hipotecarios de viviendas con préstamos FHA existentes a reducir sus tasas de intereses y pagos mensuales, facilitando el proceso de refinanciamiento y requiriendo menos documentación en comparación con un refinanciamiento convencional. Es decir, menos papeleo, más fácil, menos requisito. Claro, esto es aprobado por el gobierno. Aquí los bancos no hacen mucho dinero, por eso es que tú no oyes esto. Póngame en los comentarios, ¿quién sabía del FHA Streamline? Que usted se puede bajar su pago mensual así. Bueno, pero déjame decirle qué más tiene o cuáles son los requisitos que se requieren para este tipo de refinanciamiento. Dice, algunas de las características claves del FHA Streamline y refinanciamiento son Menos documentación. El proceso de solicitud de un refinanciamiento FHA Streamline es menos complicado y requiere menos documentación en comparación con un refinanciamiento convencional. Por lo general, no es necesario verificar ingresos, empleo o el valor de la propiedad. Es decir, que no tienes que hacer ningún appraisal. Vamos a ir lento. Sin evaluación de crédito. En algunos casos, es posible que no se requiera una evaluación de crédito, lo que puede ser útil para aquellos propietarios con calificación de crédito baja. Reducción de las tasas de intereses. El principal objetivo del FHA Streamline refinanciamiento es permitir que los propietarios de vivienda reduzcan sus tasas de intereses y pagos mensuales, por lo que puede ser útil en momentos de bajas tasas de intereses del mercado. Mi gente, el problema es que, fíjate, que aquí en estos momentos, si usted quiere hacer un Streamline, posiblemente no va a poder porque los intereses están súper altos. La probabilidad que usted baje los intereses en este momento y no lo haya hecho cuando estaba la crisis, que los intereses estaban al 2, al 3%, bueno, entonces yo no creo que nadie por ahí ya tenga un interés del 7% para ponerlo ahora al 6%, eso no existe. Entonces, esto va a pasar cuando bajen un poco los intereses, cuando hay alguna crisis, que cuando hay crisis, cuando el FED, entonces dice, bueno, déjame bajar los intereses para ayudarlo a estimular la economía. Entonces, ahí es cuando usted tiene que aprovechar y saber este conocimiento que le estoy hablando desde ahora. Si por alguna casualidad a usted le da, es decir, que ya a usted le pagó tanto a la casa, que a lo mejor le da para hacerle este Streamline, pues ahí sí va a tener que consultar al prestamista. Dice, requisito de beneficio neto. Para ser elegible para un FHA Streamline refinanciamiento, los propietarios deben demostrar que el refinanciamiento resultará en un beneficio neto tangible. Es decir, no es refinanciar por refinanciar, porque hay muchos banqueros, créeme o no, que se benefician de esto. Esto significa que la nueva tasa de interés debe ser significativamente más baja que la tasa actual y el ahorro mensual debe ser suficiente para cubrir los costos del refinanciamiento en un periodo razonable. Menos costoso. El FHA Streamline refinanciamiento a menudo tiene costos de cierre más bajos que en comparación con el refinanciamiento convencional, lo que facilita el proceso de los propietarios de vivienda a este programa. Yo le pregunté, ¿qué requisito se necesita para hacer este tipo de refinanciamiento? Porque me quedé con aquello en la cabeza de que no crédito, no trabajo. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Para ser elegible para un refinanciamiento de FHA Streamline, los propietarios deben de cumplir con ciertos requisitos, aunque estos pueden variar ligeramente según la entidad crediticia. Es decir, que si un banco te dice una cosa, te puedes ir a la otra y a lo mejor te cambia el resultado del objetivo de lo que tú fuiste ahí. Primero, préstamo FHA existente. Es decir, que tienes que tener un préstamo FHA. No puedes ir con convencional diciendo que quiere hacer un Streamline FHA. Creo que eso es un poco que lógico. Debes tener un préstamo FHA existente en tu propiedad. Este refinanciamiento no está disponible para propiedades con préstamos convencionales. Dice, historial de pagos al día. Debe haber realizado tus pagos hipotecarios a tiempo en los últimos seis meses y no haber tenido más de un pago atrasado en los últimos 12 meses. Lógico, ¿no? Periodo de espera. Por lo general, debes haber tenido tu préstamo FHA actual al menos 210 días antes de ser elegible para un refinanciamiento FHA Streamline. Beneficio neto tangible. Debes demostrar que el refinanciamiento resultará un beneficio neto tangible. Esto significa que la nueva tasa de interés debe ser al menos 0.5% más baja de la tasa actual en caso de una hipoteca de tasa fija. O que el ahorro mensual sea significativo y suficiente para cubrir los costos de refinanciamiento en un período razonable. Ocupación. La propiedad que desea refinanciar debe ser tu residencia principal. No permite refinanciamiento de FHA Streamline para propiedades de inversión o segundas viviendas. El préstamo actual de FHA no debe estar en mora o en proceso de ejecución hipotecario. Es decir, si usted tiene retraso y está en proceso de que te van a quitar la casa, olvídate que ya eso no aplica. Así que hazlo antes de que no puedas pagar la casa. Verificación de empleo e ingresos. Aunque algunos bancos no requieren verificar el empleo y los ingresos para un FHA Streamline refinanciamiento, otros pueden solicitar esta información específicamente si desea incluir los costos de cierre en el nuevo préstamo. Es decir, que a veces sí y a veces no. Depende del banco. Ojo con eso. Y ocho, dice seguro hipotecario. Debes continuar pagando el seguro hipotecario premium en el nuevo préstamo. Aunque es posible que puedas reducir la cantidad si las condiciones del mercado lo permiten. Es decir, este es el seguro de la casa. Lo que llaman Hassel Insurance o seguro contrafuego. O para si viene un viento o se le cae un árbol arriba de tu casa. De esas cosas que son desastres naturales te puede cubrir la casa. Bueno mi gente, aquí lo tiene. Tiene dos formas para un convencional y para un FHA. En peor de los casos lo que tiene que hacer es costo de cierre, ponerse arriba del préstamo de la casa y no sale con nada. Pero eso solo es si usted por supuesto va a tener un ahorro de miles de dólares en su casa. Yo lo he hecho con todas mis propiedades. Con todas no, con casi todas mis propiedades. Porque algunas de las que recientemente compré tengo que esperar a que tenga un equity de 20%. Pero enseguida que toman el 20% ahí es donde yo llamo al banco y si es un préstamo convencional. Le digo que me quiten ese PMI y entonces un poco que me deja rentar la casa. Y tener un poquito más de retorno del dinero que invertí más rápido para mí. Eso es todo mi gente. Pónganme en los comentarios si ya sabía de estos programas. Y si me faltó algo por ahí. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Pero esta información mi gente le sirve para casi todo el país. Pero de todas maneras consulte con su real estate o su banco de su estado. Si tiene una consulta gratis llámenos a este número que está viendo en pantalla. Porque así sea que vive en otro estado le podemos ayudar con nuestros agentes que tenemos en otros estados. Recuerde que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 el día. Nos vemos en un próximo video. Chao.